Eso es tu turno Y ahí se sale a bailar Siempre se hizo así porque como era machista el tango el hombre, si la mujer no quería bailar con él, no quedaba mal yendo hasta el lugar a sacar a bailar entonces si ella no quería bailar él no quedaba mal a la vista de todas las personas So the reason why they do it this way is because in milonga since also the tango is a fairly machismo type of dance If the guy were to go all the way over to the girl then the girl would want to dance with him you know that looks super bad He's now ashamed of all his friends So he can be the guy off there and just do a little head thing No kidding She just looks away and pretends like maybe that wasn't at me and he doesn't look bad in front of anybody It's brilliant I like that So now they're going to show us but we're ready to go all the way down and then the day out of the girl jayi and dungeons Cuando las flores de tu rosal Vuelvan más bellas a florecer Recuerdarás mi querer Y has de saber todo mi intenso mar Que el poema enviado Ya nada te queda entre los dos Con mi triste adiós Sentirás la emoción de mi dolor Ya nada te queda entre los dos Ya nada te queda entre los dos Ya nada te queda entre los dos Me gusta entre los dos Ya nada te queda entre los dos Ya nada te queda entre los dos